El Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de la Institución Financiera Vanezco. Este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar, solucionar una acción delictiva al margen de la ley que en este caso hemos determinado, porque fíjense el detalle, nos ha llamado mucho la atención que en la investigación iniciada por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos auxiliares de justicia, oigan bien, el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Vanezco. Entonces es obvio que la Junta Directiva, las autoridades de este banco, rindan las debidas declaraciones.